Asamblea Bolívar Subía. Oye, quiero subir esto de aquí. Ya, ya, y de ahí para pasarlo. Ya. Lamento que el general Paco Moncayo no se encuentre presente en momentos que se está tratando una ley de tanta importancia debido a que en la sesión del 5 de abril el general Moncayo presentó algunos cuadros estadísticos que yo los asumo como ciertos por el respeto que merece él y todos los compañeros y compañeras asambleístas. Esos cuadros indicaban en la sesión del número 152 del 5 de abril que para el año 1966 se contabilizaban 180 mil hectáreas de camaroneras y que para el 2008 pasaron a ser como 368 mil hectáreas en desmedro de la vida de la flora y de las costas y de los pueblos que habitan estos territorios han sido afectados por igual bosques de mangles o de manglares de nuestras riberas e islas de nuestras costas. Esta depredación de manglares los ha reducido como al 25% de su extensión original destruyendo el hábitat decía de una cadena alimenticia que inclusive llega al ser humano. Este atentado compañeros y compañeras asambleístas no es sólo perpetrado contra la naturaleza es un atentado a la seguridad alimentaria al suma causay y al buen vivir es un atentado a la pachamama y esto ha ocurrido en 40 años precisamente el tiempo que necesita un manglar negro, rojo o amarillo en llegar a ser adulto tiempos nefastos de gobiernos neoliberales. Sin embargo en este augusto recinto se han escuchado voces cargadas permanentemente de odio y discriminación atribuyendo atribuyendo este atentado al gobierno de la revolución ciudadana que tiene escasamente cinco años de vigencia en el poder un gobierno que ha impulsado un proyecto no desestablece en derechos a la naturaleza a la pachamama y se defiende a la soberanía alimentaria son nuestros pueblos costeños cholos y montuvios quienes han sufrido esta agresión en forma permanente a su hábitat compañeros y compañeras hay que haber pisado el manglar su lodo la manigua para sentir en nuestra piel ese contacto que nos hermana con la naturaleza allí se siembra esperanza y calidad de vida si asambleístas nuestras costas tienen vida y los costeños y los ecuatorianos en general asumo estamos dispuestos a conservarlas si queremos buscar responsables veamos quienes son por ley los custodios de nuestras costas hasta las 200 millas tierra adentro desde la línea de los máximos maximorum de las mareas así dice la ley por eso lamento no haber que no haya estado presente el general un callo a quien respeto y considero porque él nos hubiese ilustrado que dice la ley sobre la custodia de estos territorios del país a qué arma de las fuerzas armadas le corresponde ese cuidado la custodia de esa franja de territorio nacional adjunto a nuestro mar son ellos pues los que dieron permisos de ocupación o simplemente son responsables por omisión de estas ilegales ocupaciones a favor de empresarios y responsables en estos salitrales y humedales esteros playas y bahías allí viven pues los cholos de nuestras costas que sobreviven diariamente con sus pescas artesanales de camarones cangrejos conchas mejillones ostiones y peces que no haya un solo permiso más de ocupación y que se reviertan al estado ecuatoriano las áreas conseguidas ilegalmente y se convierta y se invierta en el hombre del manglar en educación y tecnificación de las labores acuícolas para aumentar su productividad y mejorar la comercialización de sus productos por constituir solamente uno de ellos en el segundo renglón de exportación no petrolera del ecuador muchas gracias señor presidente